Mi amor yo solamente quiero que sepas Que tu eres esa persona especial en mi vida Y que no me hace falta verte Para que mi amor crezca por ti día a día Solamente necesito cerrar los ojos Y saber que existes Solamente quiero que sepas Que te amo Ya tu sabes vida mía Que por ti es que yo muero Tu belleza angelical Es lo que yo anhelo Porque un ángel me dijo Que tu eras mi destino Y las gracias yo le doy Por ponerte en mi camino Ya tu sabes vida mía Que por ti es que yo muero Tu belleza angelical Es lo que yo anhelo Porque un ángel me dijo No tengo tu amor No tengo tu amor yo me siento perdido Porque tu me dominas en todos los sentidos Y al fin de la historia pues tu tienes que ser mía Es oscura la noche pero tiene su día Porque eres vida mía Que por ti es que yo muero Que por ti es que yo muero Tu belleza angelical Es lo que yo muero Es lo que yo anhelo Quédate pronto mami Yo la quiero aprovechar Dime que yo hago si por ti es que respiro Porque vive en mi en cada suspiro Si de ti me enamoré con tu ella es angelical Yo mi vida impera se la voy a dedicar Y potente si que soy por mi alto calibre Respertaron el monstruo y no hay quien lo libre Es aquello que me llena en lo más profundo Porque es la más bonita en lo grande de este mundo Quieren ser igual que tu brillante y sensual Pues tu imagen seductora entre todas es visual Y no hay nada oculto sin que no se descubra Y que Dios de bendición lo nuestro lo cubra Porque sabes vida mía Que es el aire que respiro Y me lleno de emoción cada vez que yo te miro Porque nada ni nadie a mi me detendrá Y por siempre será mía El mundo lo sabrá Ya tu sabes vida mía Que por ti es que yo muero Tu belleza angelical Es lo que yo anhelo Porque un ángel me dijo Que tu eras mi destino Y las gracias yo le doy Por ponerte en mi camino Ya tu sabes vida mía Que por ti es que yo muero Tu belleza angelical Es lo que yo anhelo Porque un ángel me dijo Que tu eras mi destino Y las gracias yo le doy Por ponerte en mi camino Por ponerte en mi camino Ya tu sabes Y.M.C. Eclipse One Jimmy Tu belleza angelical Unidos por una causa justa Simplemente llevar el género A otro nivel Ya tu sabes que lo que Ya tu sabes que lo que Ya tu sabes que lo que Ya tu sabes vida mía Ya tu sabes que lo que Y las gracias yo le doy Por ponerte en mi camino Ya tu sabes vida mía Yo. Que tu sabes vida mía